Miami acogió este domingo una vigilia por las víctimas de la represión en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, una iniciativa similar a las celebradas este fin de semana en una veintena de ciudades de América y Europa. En la vigilia participaron diversos grupos de la diáspora cubana, venezolana y nicaragüense en Miami. En el acto, celebrado en las instalaciones de la iglesia Saint Michael en el barrio de la pequeña Habana, también participó la opositora cubana Rosa María Payá, hija del opositor Oswaldo Payá y directora de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Estamos reunidos de diversas organizaciones y también personas de los exilios bolivianos, venezolanos, nicaragüenses y cubanos, honrando a todos los caídos en las cuatro dictaduras y especialmente desde Cuba con un sentido de responsabilidad y con un sentido de que es hora de detener la impunidad con la que el castrismo ha estado entrenando, ha estado interfiriendo en los asuntos internos de otros lugares. Otra de las asistentes, la venezolana Nasvi Barrera, explicó que se arrodilló en este acto para pedir misericordia para estos países y que cese el comunismo y mostrar solidaridad por los compatriotas que están cayendo por la maldad de los mercenarios que gobiernan estas naciones. La vigilia mundial, todos unidos por las víctimas de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia, encabezada por el colectivo Un Mundo Sin Mordaza, estaba previsto que se celebrase en Ciudad de México, Buenos Aires, San Salvador, Ciudad de Guatemala, Nueva York, Miami, Nueva Jersey, Ginebra, Zúrich, Madrid, Barcelona, Berlín o Hamburgo, entre otras ciudades.